Te ofrecemos señor nuestro listín diario, decano de la prensa nacional, pedimos tu bendición para que este medio informativo continúe siendo un verdadero patrimonio dominicano y un firme aliado en las luchas por las libertades del país. En esta tarde nos hemos congregado en esta Catedral Primada de América para escuchar la palabra de Dios, pero a la vez agradecer al señor esta trayectoria de este prestigioso rotativo dominicano que hoy cumple 129 años, que marcan el paso y el quehacer de nuestra prensa dominicana. A través de 129 años, hombres y mujeres han forjado una empresa que como muy bien decía monseñor Faustín, se ha convertido en una marca país. El reto nuestro es luchar contra las tendencias que se diseminan, afectando los valores fundamentales de nuestra sociedad. A todos ustedes, señores, les quiero dar las gracias por su participación en esta ceremonia y esperando también que la palabra de Dios nos haya bañado a todos y salgamos de aquí más esperanzados y dispuestos a cambiar a la sociedad dominicana, a llevarla por mejores caminos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!